Yo ayer vi un video en las redes sociales, según ustedes también, de un río, el río de Bonao, el río Fula, y eso estaba inmenso de personas, lógicamente. Ahora, 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 ¿qué están haciendo las autoridades? Por un lado me están pidiendo 45 días, pero eso en Fula no es la primera vez que es el fin de semana. Eso parte el alma. Aún con la pandemia en su tope, en Fula la gente los fines de semana se va a beber, a comer, en el río, es una rastrería. Ahí es donde está el punto, de dónde la gente saca dinero para beber, si no tiene dinero para comprar comida, para comprar medicina, para pagar deudas, de dónde es que el dominicano saca dinero para dar 200 pesos por una cerveza. O sea, eso yo no lo entiendo. Mira, Veloz, cambiando de tema ya y siguiendo con lo que es el nuevo gobierno que se instalará a partir del 16 de agosto, encabezado por el presidente electo Luis Sabina de... José Ignacio Paliza fue ya nombrado formalmente como ministro administrativo de la presidencia. De hecho, él dijo, agradeció por medio de las redes. Este es un gobierno que va a ser un 50% por redes sociales. Nos jodimos muchos medios de comunicación. Digo, los que viven de gobierno anunció así mismo por el tuit y por Instagram el presidente electo de la designación de José Ignacio Paliza. Y él mismo respondió, agradeció por medio de un tuit y también de las redes sociales de Instagram las gracias que está a disposición tanto de su partido, del presidente y del país. De hecho, sus primeras declaraciones fueron que él está de acuerdo con la solicitud que hizo el actual presidente Danilo Medina del estado de emergencia. Qué bueno y me alegra mucho que las autoridades estoy viendo que esta transición va a ser histórica. Esta transición va a ser histórica porque veo que tanto los ministros salientes como los entrantes están en una comunicación constante. No sé si el mismo sistema que estamos sufriendo de esta pandemia ha puesto a estos ministros de ambos partidos a ser más conscientes para que no sea tan traumático para la población, de que no se dé continuidad a los, por ejemplo, a la Comisión de Alto Rango, que le está dando seguimiento específicamente al combate contra el COVID. Sí, pero mira, mira, en ese punto de último minuto sabemos que después que el ministro Rafael Sánchez Cárdenas emite el boletín, la prensa pues hace sus cuestionantes y demás, y él acaba de decir sus palabras, nosotros no hemos tenido reunión con la comisión nombrada por el presidente electo. Eso quiere decir que la gente, las personas que él nombró en la comisión, al parecer está trabajando por su lado o está tratando de resolver como entienden que debe... No, no, esa comisión paralela en el área de educación está trabajando por su lado y está dejando de que el actual ministro y la comisión de alto rango que está haga su trabajo. O sea, ellos aparentemente están dándole su espacio porque ya es un plan que el ministro viene diciendo, un plan que nada más lo sabe él porque él menciona eso en el plan, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Pero realmente, por ejemplo, en el tema de Educación, señor director, la siguiente imagen que tenemos de Roberto Furcán, ha estado en contacto directo, de hecho, ya hubo un consenso entre el actual ministro, Peña Pimentel, ministro de Educación, y el ministro entrante, Roberto Furcán, sobre la posibilidad de que se van a dar las clases actuales. Vamos a escuchar estas declaraciones que hizo el ministro entrante, que va a estar a partir del 16 de agosto. Roberto Furcán, señor director, vamos a escucharlo. ...presencial de las clases, hay padres que dicen que no estén en discusión y que no enviarán a sus hijos a las clases una vez se inicie este periodo. Sabemos que los trabajos van avanzados. ¿Qué mensaje ya se puede dar para esta fecha? Nuestro equipo está trabajando arduamente. Hemos estado pidiendo a las autoridades de Educación, del Ministerio de Educación, información sobre lo que han preparado. Normalmente, un año escolar se prepara con tres o cuatro meses antes de terminar el anterior. Y entonces estamos pidiendo información sobre los preparativos que haya hecho el ministerio. Estamos esperando esas informaciones para tomar decisiones. Obviamente, nuestro equipo ha estado trabajando permanentemente, todos los días, para garantizarle a la República Dominicana las decisiones más adecuadas que tengan que ver con la protección de los niños, las niñas y los adolescentes. Y que también tengan que ver con la garantía de inclusión educacional y de educación de calidad para toda la familia dominicana. Pero la decisión definitiva con relación al inicio del año escolar va a ser, en todo caso, el resultado de lo que aconseje la circunstancia del país, de lo que diga la ciencia, de lo que digan los médicos, de lo que diga la responsabilidad social. Nosotros vamos a tomar la decisión que corresponde en el momento oportuno, la compartiremos con el país transparentemente, pero poniendo en primer lugar la seguridad, la protección, la salud, la vida de los niños, niñas, adolescentes, de la familia y la calidad de la educación como un derecho de todos. Bien, gracias. Bueno, ahí estuvimos viendo, Roberto, las declaraciones de Roberto Fulcar. Los padres están negados en absolutismo en el hecho de mandar a los niños al colegio, porque no solamente debemos enfocarnos en los niños, Roberto. La mayoría de profesores son vulnerables por cuestiones de edad, por cuestiones de que pueden tener una enfermedad base. O sea, que con solamente el hecho de que un profesor se contagie, ahí estamos hablando que todos los niños tendrían que volver a cuarentena, porque eso es la lógica. Mira, 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 ese problema de educación es un tema tan delicado y tiene tantas aristas. Educación va a tener que buscar una fórmula china para poder complacer a todos, pero lamentablemente hay que decidir de qué forma se van a dar las clases. Sí, porque no se puede retrasar la educación humana. Sí, pero, por ejemplo, hay un problema ahora mismo con los colegios privados, que están cobrando, están cobrando y la gente, señores, no hay dinero. Un abuso. Entonces, educación y los colegios privados deben llegar a un acuerdo, porque también sabemos que los colegios privados están pasando por una crisis, pero están todos en crisis. Entonces, todavía la clase no ha empezado y ya le están exigiendo el pago. Y cuanto al tema de cómo se van a dar las clases, hay que tomar la decisión que ya tanto educación y todo lo que tienen que intervenir, la asociación dominicana de profesores y toda la dependencia que tiene que ver con... El Consejo Nacional de Educación en sentido general. El Consejo Nacional de Educación, que son todos juntos... También, Roberto, mira, hay un punto que no se nos puede olvidar específicamente en la educación pública con las tandas extendidas, que ahí adentro hay intereses empresariales, porque, por ejemplo, quienes suministran los alimentos, le dan desayuno y comida... El desayuno, el desayuno escolar. Tengo entendido. Esas personas también están interesadas en que el año escolar inicie. Sí, pero que el asunto no es que el año inicie y ya. El asunto es que hay que tomar una decisión para no estar de atrás y para adelante. Mira lo que tenemos con la fase 1, fase 2. Mira ahora la situación que hay en República Dominicana. Entonces, el gobierno, tanto el actual, que le quedan menos de un mes, como el gobierno entrante, no puede hacer lujo de tomar decisiones. Que no pueda controlar para después tener que poner la reversa, como decimos. Entonces, hay que tomar decisiones claras, concisas y que puedan ser sostenibles en el tiempo, principalmente en educación. Porque no podemos darnos el lujo de que ahorita se abran las escuelas, comiencen a ir los niños a las escuelas y comiencen otra vez a aumentar los casos de COVID por este tema. Y principalmente entre los niños, que aunque no son tan vulnerables como los adultos, pero sí son esos que propagan. Porque recuerda que un niño, tú tienes más confianza, la cercanía. Son los mayores propagadores del virus. Exactamente. Entonces, eso, todos esos puntos, tanto el Consejo Nacional de Educación, como el Colegio Nacional de Profesores, como el mismo Ministerio de Educación, tienen que tomar todos esos puntos porque no podemos estar tomando medidas y después echando para atrás. Aunque, decía la representante de la Organización Panamericana de la Salud, de que tampoco hay que sentirse mal porque educación, o sea, perdón, porque el gobierno tome una decisión y que no le salga bien. Porque, bueno, entre comillas, todo nuevo con el COVID y cualquier decisión, uno no sabe cómo va a ser los resultados que uno va a tener. Pero, realmente, hay que estar claro con la medida que se vaya a tomar a largo plazo. Mira, vamos a tener que ya desconectarnos con nuestra gente de Canal América en el 10-14 de Óptimos Cable. Agradecerle la sintonía a toda nuestra gente aquí en Nueva York, que está conectada, como cada día. Gracias por estar. Seguimos a través de este canal 10 de Telenor, canal 310. También nuestras redes sociales por Facebook, nuestra gente que está conectada también en Telenor.com. Nuestra compañera Veloz está allá en el estudio. El servidor estamos ahora de Nueva Yorker, estamos rodando. Estamos aquí en un yate de nuestro hermano Henry. Henry, pero ven para que le mande un saludo, un asunto. Márenlo aquí. Este es mi hermano. Hola, Henry. Saludos, saludos. Le manda saludos, Veloz. Puedes ponerlo en Facebook, con un celular, pero no en Facebook. Claro, la transmisión. A nuestro Franco Macorizano allá. Sí, Henry le está mandando saludos a todos los Franco Macorizano. Y nosotros contentos de que él nos dé la facilidad de este paseo en su bote y vamos a pescar. Vamos a pescar ahora y ustedes van a ver lo que se llama... Hoy le toca ser de guía turístico. Sí. Bueno, ahí, ven, 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 estamos vivos ahí. Ven, Lala, ven, envía un saludo. Aquí está Lala, que también es de la familia Ovalle, la dinastía Ovalle. Y Grandio Ovalle también, que es el chofer que tenemos. Déjame ver, espérate, vamos a quitarlo aquí. Vamos a quitarlo aquí para, ¿verdad? Un panellito, claro. Sí, un panellito. Mire, ese es Randy, Ovalle. Ahí está. Sí, ya estamos partiendo. Ustedes están viendo las imágenes exclusivas. Estas son exclusivas. Guau. Sí, aquí estamos ya. Esto es New Rocher. ¿Cómo se llama este puesto? Vamos a Conérico. Esta es la bahía de New Rocher. Vamos ahora a cruzar a Conérico. Ahí estamos viendo. Esto es como un estacionamiento de lancha. Para las personas que tienen lancha, la estacionan aquí. Y aquí ya vamos a salir a pescar. Este ven las dos cañas de pescar. Más adelante yo les mostraré cómo que se pesca. Seguimos, Veloz. Sí, mira, para concluir el tema que estábamos hablando...